...de clausura 99, Boca recibía a River después de haber sido campeón de la apertura 98 y se ponía en ventaja luego del tiro libre de Riquelme y el gol de Bermúdez sin embargo el patrón se iba expulsado, aún dan sigue lesionado Serna también, por eso Muñoz era el arquero cuando Neto empataba el partido de penal sin embargo Palermo con esa media vuelta volvía a poner al Boca de Bianchi en ventaja y a partir de allí Riquelme se hacía dueño del partido empezaba a cuidar la pelota, generaba algunas chances también la expulsión de Astrada y así cerraba el encuentro en su primer superclásico en la bomba de Riquelme festejaba su primera victoria un año más tarde volvía a enfrentar a River en cancha de Boca por la decimoprimera fecha de clausura 2000 el primero de los tres encuentros que jugaron en ese semestre Boca y River porque se enfrentaban también en los cuartos de final de la Copa Libertadores Riquelme de tiro libre asistía a Bermúdez que no podía marcar después la bajaba con muchísima calidad pero tampoco podía marcar y de un tiro libre ejecutado por el 10 de Boca llegaría finalmente la apertura del marcador Guillermo Orces que el otro marcaba el primero para el equipo de Bianchi que así lo festejaba con todo lo gritaba el mellizo Riquelme lo abrazaba Boca igualmente jugaba con un hombre menos al final de esa primera parte pero en el complemento Riquelme le escondía la pelota trota el central de River lo bajaba Elizondo le tenía que mostrar la segunda amarilla al número 2 millonario por el patadón sobre el enganche del equipo de Bianchi que así lograba que el partido quedara 10 contra 10 sin embargo cuando parecía que Boca tenía todo servido para llevarse la victoria River empataba y a partir de allí no se sacaron demasiadas ventajas Riquelme terminó cuidando la pelota sobre el final con un Boca muy cansado Elizondo marcó el final del partido River festejó un empate que parecía muy lejano y Román no pudo festejar su segundo triunfo contra River sin embargo lo pudo hacer apenas 10 días después partido de vuelta a los cuartos de final de la Copa Libertadores Palermo volvía luego de su lesión a ser suplente el primer tiempo pasaba sin demasiadas emociones pero en el complemento Riquelme se hacía dueño del partido enganchaba, hacía pasar a dos rivales de largo metía un gran pase para el chelo Marcelo Alejandro Delgado que vencía la salida de Tito Bonano y así Boca igualaba la serie había perdido 2 a 1 en el partido de día en el Monumental delirio en la bombonera porque Bianchi mandaba a la cancha sí, a Martín Palermo que volvía de su lesión y hacía que se levantara la bombonera el 9 ingresaba y sería un golpe anímico clave para Boca Riquelme de penal marcaba el tanto que hasta ese momento le daba a Boca la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores gran ejecución del enganche dejando sin chances a Bonano su primer gol con la camiseta de Boca ante River en la bombonera así lo festejaba Riquelme que después le ponía la frutilla al postre caño impresionante ante Yepes para delirio de todos los hinchas de Boca el equipo se floreaba y terminaría con una noche de película Martín Palermo en el día de su vuelta marcaba finalmente el 3 a 0 Boca eliminaba a River Riquelme conseguía su segundo triunfo ante el millonario en la bombonera y luego Boca sería campeón de la Copa Libertadores en el clausura del año 2001 se enfrentaban en la décima fecha nuevamente la bombonera en un primer tiempo sin demasiadas ocasiones de gol pero en el complemento el equipo de Bianchi salía con todo con un Riquelme endiablado primero pasaba entre dos y probaba la pelota se iba cerca del arco defendido por Costanzo después se encaraba de izquierda hacia el medio nuevamente su remate se iba cerca del poste otra vez Riquelme esta vez asistiendo y después llegando al área para definir aunque justo lo terminaban tapando cuando intentaba patear de zurda lo cierto es que el número 10 de Boca era la gran figura que tenía esa segunda parte Boca tenía la chance del penal Costanzo le tapaba el remate de Riquelme pero justo aparecía el 10 de cabeza para en el rebote marcar el primero luego sería triunfo 3 a 0 para el conjunto de Bianchi aunque aquella tarde noche en la bombonera quedó grabada por esto el festejo de Juan Román Riquelme en conflicto con Mauricio Macri por la anerobación de su contrato y nacía el topollillo ese fue el último superclásico de Riquelme en la bombonera antes de su partida a su vuelta en el clausura del año 2007 se enfrentaba ante River por la décima fecha de ese campeonato Riquelme se saludaba con Poncio en la previa y también con Daniel Alberto Pasarera técnico de River apenas comenzado el encuentro una gran jugada colectiva asistencia de Riquelme y Pablo Ledesma marcaba el primero que Riquelme festejaba así de cara a la gente de Boca casi como hubiese sido gol suyo el enganche vivía el partido a full y estaba totalmente enchufado en la primera parte no se la podían sacar los jugadores de River un Boca que dominaba a su archirrival la gente le rendía pleitesías al enganche que estaba jugando un verdadero partidazo recibía, giraba, probaba desde afuera tapaba a Carrizo la gran figura que tuvo aquel partido que después también tapaba ante Palacio en el rebote Riquelme iba a ejecutar el córner y obviamente recibía la ovación de todos los hinchas del conjunto Genese el 10 de Boca la pisaba se la mostraba a los jugadores de River el conjunto que dirigía por aquel entonces Miguel Ángel Russo dominaba a placer el partido pero no podía plasmar esa superioridad en el marcador apenas ganaba por un gol Riquelme tuvo esta chance en la media luna intentó picarla pero su remate fue defectuoso y así desperdiciaba una chance importante porque en el comienzo del complemento Mauro Rosales igualaba sorpresivamente el partido para el equipo que dirigía Pasarela a partir de allí Riquelme cansado intentaba buscar el tanto de la victoria para Boca chocaba Poncio y había alguna discusión entre el ex volante de la selección argentina y el enganche del conjunto local Boca buscaba con toda la victoria Riquelme eludía metía un centro perfecto para el armo de cabeza ante Carrizo no podía marcar chance clarísima que desperdiciaba Boca la última fuesta tiro libre Riquelme la media luna júntense voy a patear por ahí patea Riquelme desvío Carrizo termina tapando después Ibarra la metía al medio Riquelme llegaba para definir pero lo tapaban terminaba haciendo empate uno a uno y la gente de Boca se iba muy enojada con la igualdad creo que hacía mucho tiempo no se ve un equipo que juegue de esa manera y nosotros estamos tranquilos creemos que merecíamos haber ganado el partido tranquilamente Riquelme sentía que se le había escapado del triunfo en el clausura del año 2007 por eso en la previa de clausura del año 2008 por la decimotercera fecha se abrazaba con Martín Palermo y parecía que se juramentaban ganar ante el archirrival Riquelme arrancaba mal con la pelota parada mal tiro libre pero había córner y llamaba a Dátolo lo sacaba a Palacio que se acercara llegaba el número 14 y le decía si si ponete acá al lado mío dos jugadores de River iban para evitar el pase corto quedaban cuatro defendiendo contra tres atacando centro de Riquelme poca gente en el área Batalia ganaba de cabeza y marcaba el primer tanto del partido así lo gritaba el volante Riquelme estaba inspirado a partir de allí en los córners buscaba olímpico y la pelota casi se metía en el primer palo después Palermo se la bajaba Riquelme llegaba de frente pateaba de primera pero Carrizo nuevamente terminaba tapando ya en el complemento boca se aferraba a su ventaja de un gol gracias a que Riquelme le escondía la pelota a los jugadores de River la pisaba giraba juntaba gente en el área tocaba para Palermo que no podía definir los roles invertían ahora Palermo la bajaba Riquelme enganchaba dentro del área pero su remate de punta era tapado por Gerlo y la pelota se iba al córner terminaba sentido Riquelme que dejaba la cancha a 10 para el final pero estaba sentenciada a la historia final triunfo para Boca 1 a 0 y miren a Riquelme atrás como festeja con el buzo agarra a Nelly Carroso de los pelos como un chico estaba Juan Román Riquelme que festejaba nuevamente un triunfo ante River en la bombonera su cuarto en 6 partidos Riquelme lo celebraba como nunca la gente obviamente deliraba en las tribunas y el enganche de Boca se iba de la cancha así con una sonrisa de oreja a oreja ¿Cómo patearon una balarco? Boca fue ampliamente superior hoy contame cuántas veces patearon una balarco Boca quiso pregunto si patearon alguna balarco un cabezazo de Abreu no hicieron nada dos años pasaron hasta que Riquelme volvió a jugar un superclásico en la bombonera saludo con Gallardo y también con su amigo Matías Jesús Almeida en la previa del partido por la décima fecha de clausura 2010 donde Diego Maradona volvía a la bombonera luego de que Riquelme hubiese dicho no a la selección la gente de Boca le mostraba su apoyo al enganche con Maradona en el palco aunque Diego también aplaudía cuando la gente ovacionaba a Riquelme que se reía junto a Valdazi Gallardo el árbitro lo cargaba al de Boca por la situación con Maradona Riquelme arrancaba pisando la pelota sobre el costado recibía la falta tiro libre la concentración ejecutaba al primer palo en una jugada preparada Gary Medel picaba exactamente a donde Riquelme tiraba la pelota por debajo de la barrera y el chileno marcaba el primer tanto del partido así lo festejaba junto a Juan Román Riquelme Boca se ponía en ventaja luego de una gran intervención de su enganche que arengaba todavía más a la gente había delirio en la bombolera de parte de los hinchas locales Riquelme jugaba un gran primer tiempo tenía esta chance clara pase de Gaitán controlada con la zurda y antes de que picara definida derecha pero su remate sirva por sobre el travesaño y así se lamentaba Juan Román Riquelme porque perdía una chance muy pero muy buena en el complemento Gary Medel nuevamente marcaba el segundo para el conjunto que dirigía por entonces Abel Alves River tenía chances y Boca contrarrestaba con Riquelme teniendo la pelota escondiéndosela a los rivales haciendo que sus compañeros descansaban que los minutos pasasen para que Boca festejara nuevamente otro triunfo en un superclásico en la mano de Juan Román Riquelme que festejaba ya dentro de la cancha junto con la gente que deliraba en las tribunas la bombonera repleta nuevamente Boca volvía a ganar la River con Maradona en el parco y Riquelme como la gran figura en la cancha volvió Maradona y cuando se iba de la cancha dijo si Medel fuese argentino ya lo hubiésemos convocado y hoy Román la rompió ¿qué significa para vos escuchar esa palabra de Maradona que hoy la rompiste? nada yo le deseo lo mejor en la selección yo estoy feliz de que Boca ganó de que él esté contento si hoy vino a ver ganar a Boca nosotros pudimos conseguir ganar este partido que es importante todos los hinchas de que Boca estamos felices ojalá que él también Riquelme enfrentó por última vez a River en la bomonera el 15 de mayo del año 2011 por la décimo cuarta fecha de clausura en el que River terminó descendiendo el partido se jugaba mal en la primera parte Riquelme golpeaba a Acevedo sin querer pero le pedía perdón y no recibía gran respuesta de parte del volante millonario de un tiro de esquina Juan Pablo Carrizo en contra marcaba el primer tanto del partido Riquelme intentaba cambiar a sus compañeros había tiro libre y llamaba a Mauche vení vení pegale vos de esa ejecución del delantero llegaba el segundo tanto Martín Padermo amalaba y definía espectacularmente con la cabeza la gente de Boca se rendía a los pies de su goleador que recibía el abrazo y felicitación de Juan Román Riquelme que no tenía demasiada participación en esa primera parte en el complemento se notaba el cansancio ya en el enganche que se sacaba las canilleras pero se las ingeniaba para meterle un gran pase de zurda Pablo Mouch aunque el delantero no terminaba definiendo de la mejor manera Almeida estaba muy nervioso en el partido por eso Riquelme le hablaba intentaba calmarlo al volante millonario también pisaba la pelota hacía que descansar a sus compañeros y así aseguraba otro triunfo para Boca el sexto en ocho superclásicos para Juan Román Riquelme que en la bombonera y ante River nunca perdió jugó ocho ganó seis y empató dos